Con el lema de la ciudadanización del proceso electoral estudiantil, se inició este día a partir de las 2 de la tarde la inscripción de candidaturas para el proceso electoral estudiantil. La Comisión Técnica Electoral y las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras oficializaron la convocatoria de participación para las elecciones que se realizarán el 22 de abril del presente año. Hoy inicia oficialmente la etapa de candidaturas a lo que van a aspirar los estudiantes en lo referente al autogobierno y a la participación de los estudiantes en el gobierno de la universidad. Para ello, del 7 al 12 van a proceder a la recolección de firmas que avalen las candidaturas para que una vez que sean revisadas y cotejadas las firmas y los requisitos de los miembros que integran las planillas declaradas oficialmente inscritas, para que si son a nivel nacional pasen a formar lo que es la Junta Electoral Nacional también. Se estarán utilizando la plataforma, las redes sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a partir de hoy, dos de la tarde. Totalmente hoy comienza este proceso de cada evento, se va a estar informando a través de esos medios para que todo el estudiante esté debidamente informado, consciente y dispuesto a participar activamente en el proceso electoral. Es vital para la universidad la participación estudiantil. Esta era una deuda pendiente que se venía trastornando por diversos motivos y que nos ha acarreado serios problemas de estabilidad y gobernabilidad en la universidad y por ello nosotros vamos a hacer cada uno de los momentos del proceso de manera pública para que goce de la credibilidad y confianza de los universitarios en particular y del pueblo hondureño en general. Novedades, la Universidad Nacional Autónoma de México les estará brindando colaboración. El costo disminuye ostensiblemente y habrá voto electrónico. Sí, aquí tengo en mis manos la carta de remisión que el rector firma en donde envía de nuevo lo que es el convenio de colaboración suscrito entre nuestra universidad y la Universidad Nacional Autónoma de México para que ellos nos den el soporte técnico de lo que va a ser el sistema de votación electrónica. Una universidad con una amplia trayectoria y gran credibilidad y confianza en el manejo de este sistema a nivel de todas las instancias de la universidad. El voto en la UNAM es para docentes, para autoridades, para estudiantes, es el sistema general que se utiliza en esa institución. Recuerde que es la universidad más grande de América Latina y que han tenido más de 7.000 eventos electorales y ninguno de ellos ha sido impugnado. Incluso es un sistema que está sujeto al hackeo público para que se demuestre la robustez, la confianza y la seguridad en los resultados que se emiten. Los jóvenes que presenten sus candidaturas podrán ocupar puestos en los diferentes niveles selectivos de autogobierno estudiantil, mismo que se constituye con el Comité Ejecutivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Honduras, FEU, el Comité Ejecutivo de la Asociación de Estudiantes de Facultad de Ciudad Universitaria y Centros Regionales. Daery Ramírez, UTV.